En el marco de la celebración del Mes del Ambiente, la Municipalidad de Upala, junto con organizaciones ambientales, realizaron la primera feria ambiental llamada la Ruta del Agua. El objetivo es fortalecer el conocimiento y las transferencias de informaciones sobre las buenas prácticas para el cuidado del medio ambiente. En esta actividad participaron 20 instituciones públicas y privadas, las cuales dieron a conocer acciones en el cuidado del agua. La Municipalidad de Upala, junto con la Policía Ambiental, entre otras instituciones, estamos organizando la primera feria ambiental de Upala llamada la Ruta del Agua. El objetivo es fortalecer el conocimiento y las transferencias y además promover las buenas prácticas en términos de cambio climático. Esta es la primera vez que participamos en la feria ambiental. ¿Cuál es nuestro objetivo acá? Bueno, dar a conocer qué es lo que hacemos nosotros a nivel de planta hidroeléctrica. Nosotros estamos ubicados en la Barcelona de Upala y trabajo para la planta hidroeléctrica de los negros. Esto es muy importante porque nos dice que hay que jugar los volcanes, las nacientes, protegerlas, participación de los niños, la cadena de colegios, la cadena roja. Bueno, muchas pasadas participaron en esto. La actividad se realizó en el Salón Multiuso de Upala para que los vecinos en ese cantón alajuelense conocieran en qué se está trabajando para cuidar el medio ambiente.